Los riñones son dos órganos pequeños con forma de fríjol. Están ubicados en la parte posterior del torso, debajo de las costillas inferiores. La función principal de los riñones es filtrar los productos de desecho de la sangre. Estos desechos son excretados como orina que se desplaza desde los riñones a través de conductos conectados a la vejiga, denominados uréteres. A veces se forman cálculos o cristales en los riñones, conocidos como cálculos renales. Están formados por calcio, ácido úrico y otras sustancias presentes en la orina. Muchas personas pueden eliminar los cálculos renales pequeños del cuerpo sin tener ningún síntoma. Sin embargo, los cálculos más grandes pueden resultar muy dolorosos cuando se desplazan a través de los uréteres a la vejiga y desde allí al exterior del cuerpo. Los cambios en la dieta pueden reducir el riesgo de formación de cálculos renales. Se recomienda el tratamiento médico para prevenir la formación de cálculos renales en pacientes de riesgo.